hola qué tal amigas y amigos en el vídeo de hoy que es el cuarto capítulo vamos a instalar web odm en nuestro ordenador en este caso hemos elegido un mec lo voy a hacer también en el próximo capítulo en un linux si alguna persona está interesada en que lo veamos en windows pues os pediría que dieras muchos likes y que los pusieras en los comentarios la verdad es que lo bueno que tiene windows y mec es que nos instala el docker directamente ya con el compost de python dentro también os aconsejaría que activar es las kubernetes no sé si al final en este vídeo lo pronuncie en la pantalla del ordenador pero es muy importante que sigamos los pasos que los voy a resumir ahora antes de verlo en el vídeo en primer lugar descargarse el docker e instalarlo en segundo lugar instalarse el git e instalarlo y después de haber instalado todo reiniciar la mec y reiniciar el ordenador en ambos casos funciona así y después a partir de la terminal en el caso de windows tendríamos que abrir el powershell y en caso de mec pues abrir el terminal y poner lo que sería el link que os voy a dejar abajo en la descripción para descargar y clonar los repositorios git o dm la verdad es que en mec baja mucho más paquetes que en windows pero el tiempo va a ser más o menos el mismo así que nada más que decir y dentro con la pantalla del ordenador bueno ya estamos en el macbook y vamos a entrar directamente en navegador web vamos a buscar docker para descargarlo en mac vamos a instalarlo y vamos a download directamente a descargar el instalador para mecintosh en este caso para la versión de catalina aunque también funciona en la versión de vixxur bien le damos aquí a descargar nos manda a otra página web donde nos va a mandar a otro link diferente vale vamos a que está acá y se está descargando no perdemos el tiempo y vamos a buscar directamente el instalador de git que es el composé a ver si tenemos otra versión diferente para mec vale y si nos viene a la misma página pues aquí tenemos los requisitos normalmente para windows y para mec ya viene el docker con el composé integrado y además nos trae el pitón el python perdón también preinstalado pero bueno aquí están los comandos todos para linux así que el siguiente paso es irse a descargar git como he dicho antes ponemos instalar kit en mec vamos a la página web vamos aquí y buscamos la versión para mecintosh aquí tenemos la página donde tengo carga y descargamos el instalador nos manda una fuente externa le damos a descargar y solamente falta esperar a que se descargue para instalarlo vamos ya a instalar el docker y como veis ya está finalizada la descarga y la verdad es que esto es mucho de mucha espera como veis está despaquetando y vamos también a instalar al mismo tiempo el kit hay que tener un poquito de paciencia porque tarda bastante en instalarse y descargarse las cosas y bueno es que vamos a hacer esto a paso normal esperando lo que haya que esperar y después seguramente pasaremos un poquito a doble marcha lo que sería la instalación del web odm porque va a tardar bastante vale lo primero porque los kubernetes vamos a activar los kubernetes bueno esperamos que lleguemos al momento oportuno y como veis está descargando el desktop y esto puede tardar pues como 10 o 15 minutos y después pues tenemos el kit que lo instalaremos cuando se haya instalado el docker vale la verdad es que vamos a pasar esto un poquito para adelante porque son pasos bastante lentos aquí es donde iniciamos verdaderamente la instalación hacemos drag on drop para que se instale el docker y después una vez que esté instalando lo que vamos a hacer es ejecutarlo para que se vaya preinstalando lo que sería las el docker al 100% y esto pues también lo vamos a pasar un poquito para adelante porque le va a llevar mucho tiempo ahora instalamos el kit que en realidad seguro que haberlo hecho antes le vamos a decir que sí que estamos de acuerdo y que confiamos en él también lo lo haremos en el docker vale cuando se inicie la primera vez nos va a pedir que le demos premisos para poder hacer cambios en la bueno pues el disco duro le decimos que sí que lo queremos abrir y una vez que lo tengamos instalado pues ya tendremos se ejecutará siempre cada falta de los que con la contraseña de administrador y automáticamente se instalará el programa que nos va a hacer falta para poder correr el web vdm en el docker le damos a vaciar la papelera puesto que una vez que esté instalado no hace falta para nada el instalador y ahora pues solamente falta esperar a que el docker esté totalmente instalado y después reiniciaremos el sistema bueno ya se ha instalado el docker y lo que vamos a hacer ahora es reiniciar directamente el sistema bueno estamos de vuelta en el sistema y vamos a comprobar que se haya encendido el docker y lo que tenemos que hacer es en caso de que no se nos inicie en las cover nets es activarlas también vamos a esperar un poquito a ver si se ponen las dos en verde y después vamos a ir a la página web de web dm para coger lo que sería pues el sistema de lo que sería para descargarlo y sólo ves que ya está estarteando parece que tenemos un poquito de problemas y bueno solo es esperar ser pacientes mientras que se inicia el docker vamos a entrar al dashboard del docker para ver si el estado está ya al cien por cien bien vamos a mirar cómo se comportan las imágenes que tiene preinstaladas en mec que son diferentes que las que descargan windows como veis está iniciando el docker al cien por cien yo pienso que las cover nets también se han activado y bueno prácticamente pues si vamos a mirar y ya están encendidas las dos están en verde lo que vamos a hacer es darle aquí a la botana abre la terminal y descargar el github la página web aquel comando que solemos coger que os dejado la descripción y descargamos lo que es todo el paquete clonado a nuestro dispositivo y una vez que acaba de descargarse voy a cerrar otros la terminal para reabrirla de nuevo y abrir la carpeta e iniciar los docker una vez que haya acabado de descargar todo el paquete vamos a pasarnos directamente a iniciar lo que sería el docker bueno reiniciamos la terminal otra vez aquí debajo otra vez vale abrimos el directorio de cdvd opdm que es donde se ha descargado después le damos a start y como veis pone ok 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 pero faltan los paquetes que se van a descargar ahora esto puede tardar los entre unos 7 a 35 minutos según los procesadores que tengáis y bueno prácticamente esto lo vamos a pasar un poquito a más velocidad y vais a ver que poco a poco va a llegar a descargarse unos 20 o 25 paquetes y después se iniciará el servidor de web podre voy a cerrar otra vez la terminal porque veo que se me ha descargado la carga de internet y voy a abrir otra vez el repositorio bueno en la carpeta de web podm y lo voy a dar otra vez a iniciar y como veis el mismo error de antes y ahora si va a empezar a descargar todas las carpetas porque cambia de internet y por eso es por lo que va a tardar más porque si este internet es un poquito más rápido voy a descargar mucho durante los paquetes así que voy a dejar la pantalla abierta mientras que se descarga todo y cuando llegamos al punto de instalación lo pondré otra vez esta cámara un poquito normal y 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 bueno esto ya empezó a tener color ya se han instalado todos los programas y aplicaciones necesarias y ahora ya está pues reiniciándose lo que sería el web podm como se está aquí en logotipo ya pone que podemos básicamente iniciar esperamos a que nos pregunte nos ponga la nota de la IP y después cuando hayan abierto todas las aplicaciones vamos a irnos al navegador web para ver si es verdad que se ha instalado aquí en el localhost de Mac que es bastante parecido al de Linux y bueno, lo que hace es que ya estaría dispuesto para empezar así que vamos a abrir el Google Chrome en este caso, aunque puede ser también en Safari, no pasa nada y deciros que siempre, por así decirlo, el localhost 8000, así que vamos a ir aquí a Google Chrome en este caso y vamos a poner la página web localhost, que es la IP local, 8000 y automáticamente tiene que abrirse el webodm, como veis, bienvenido vamos a crear un usuario, en este caso, pues CastorTech y la contraseña estándar que suelo poner en un webodm y así es como vamos a poder ver que funciona perfectamente en Mac vamos a guardar la contraseña y automáticamente, como veis, tenemos la versión 1.7.1 que es la actual de webodm solo me queda deciros que me gustaría mucho que os suscribierais al canal, que dieras un buen like y seguramente hoy subiré un segundo vídeo que no va a ser con estreno, ¿vale? por el simple hecho de que pienso que ha habido personas que me habéis preguntado sobre la fuerza del viento y creo que es un vídeo que podemos hacer para hablar un poco de esto, qué categorías hay, etcétera, etcétera así que que no te pierdas el suscribirte al canal y darle a la campanita para estar informado sobre vídeos como estos no todos van a ser estrenos, esta serie la estoy haciendo sí con estreno porque pienso que siguen todos por uno detrás del otro y vamos a emitir también esta serie por Twitch y en Twitch lo que vamos a hacer es poner un vídeo detrás de otro como si fuera una primera así que si estás interesado en ver todos los capítulos unos detrás de otros también te pediría que te suscribieras al canal, que le des un like y que te pasaras por Twitch nada más, amigas y amigos, muchas gracias por haber estado aquí, por haber visto el vídeo y nos vemos aquí en Castro Tech en un próximo capítulo Chao Chao